es la oposición. A mí me parece un reflejo perfecto de la oposición porque tenemos aquí a alguien supuestamente de la sociedad civil diciendo que hay una guerra civil en México, que tenemos un dictador y además que lo dice desde este profundo sentimiento del conservadurismo en inglés pidiéndoselo a un mandatario extranjero, a mí me parece que es un retrato perfecto, y muy ridículo de lo que representa la oposición, de una visión totalmente desfasada de la realidad, totalmente alejada, pidiéndole ayuda a estos mandatarios extranjeros porque estamos viviendo una cruel dictadura, yo creo que está totalmente desfasada de la realidad y como ya dices, nos muestra un retrato perfecto de lo que es la oposición, alejada de la gente, alejada de la realidad, sin proyectos, sin líderes, y pues sí, como dice Andrés Manuel López Obrador, él es uno de estos líderes de la oposición y yo creo que más bien diría uno de los más destacados o que más ha sonado o ha hecho ruido, porque no tienen líderes, no tienen proyecto, no tienen ningún programa, están totalmente perdidos y moralmente derrotados. La misma pregunta, Juliana.